La Comisión Minera 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 la contaminación, no solamente a través del uso de los productos que tengamos, sino también a través de la posibilidad de reciclarlos de una mejor manera y producirlos de una manera más eficiente. Es todo el proceso que está involucrado con respecto a la protección del medio ambiente. Perú, indudablemente, en cuanto a minería, un sitio bastante reactivo. Definitivamente. Perú como país, dentro de la región, sabemos que está Chile, está Perú y en lo demás no hay mucho que buscar. Somos los dos países que más potencial tenemos en la minería y nosotros como país que todavía está en desarrollo en cuanto a la minería, en donde recién se ha explotado una parte muy pequeña del territorio, hay mucho por hacer. Obviamente de una manera responsable. ¿Qué margenaria interesante han traído dentro de la exposición que están desarrollando cambios y soluciones atractivas? Todo lo que tiene Bosch es interesante, realmente, porque Bosch se enfoca en la innovación tecnológica. Entonces, por ejemplo, en cuanto a termotecnología, tenemos soluciones muy innovadoras con respecto a calderas industriales, en donde se alcanzan niveles de efectividad de 95%, algo que otras marcas no alcanzan. ¿Qué significa eso? Significa ahorro de recursos al año y también de dinero, definitivamente, porque necesito menos energía para producir agua caliente. En el caso de nuestra división Rexor, por ejemplo, tenemos soluciones en donde no solamente actuamos con sistemas netamente hidráulicos, sino que lo combinamos con la electrónica. Así como en el aspecto de automotriz, la electrónica lo que hace es controlar mejor los procesos, hacerlos más eficientes y consumir menos combustible. Y una vez colocados precisamente las diferentes herramientas maquinarias que ustedes tienen, ¿cuál es la capacitación directa que tienen directamente con las personas que trabajan en minería? ¿Es constante? Porque imaginemos que también hay un tema de actualización para que estén los operarios, pues, bastante preparados y no ocurran accidentes. No, definitivamente, estamos muy comprometidos con esto. Nuestra tarea no termina con la venta, como de repente pasa con otras empresas, sino nosotros vamos más allá, ¿no? Acompañamos la post-venta, acompañamos al cliente en el uso correcto de sus equipos, ¿no? En cada una de las divisiones existen personas que se ocupan de brindar capacitación a nuestros principales clientes. Considerando que también toda esta maquinaria tiene tiempo de vida, pues, es eterna. Bueno, en algunos casos, en nuestros equipos es casi eterna, siempre y cuando se mantiene en cuanto a mantenimiento. Definitivamente, ahí está el punto importante, ¿no? Si no se tiene el mantenimiento correcto, nada va a durar. ¿Son bien exigentes con ello, con el tema de tener el mantenimiento? Porque a veces hay empresarios algo descuidados, quizás, aunque ya han mejorado bastante el tema minero, hay responsabilidad en el... Digámoslo así, yo personalmente he visto ejemplos en donde, con un tema muy banal, por utilizar un aceite equivocado, se echan a perder cientos de miles de dólares porque se dañan componentes demasiado costosos dentro de la minería. Entonces, falta todavía mucho camino por recorrer nuestro país. Todavía no tenemos esa sensación de necesidad de mantener en buen estado nuestros medios de producción, prácticamente, ¿no? Hay maquinaria a veces bastante grande, a veces se utiliza en minería. Ustedes como Bosch, ¿qué hacen para el tema del mantenimiento? ¿Van directamente a la minera o, si es necesario, tienen que retirar esta maquinaria para hacer el mantenimiento? Bueno, digámoslo así, nosotros como Bosch en general, como Rexroth, y hablando de maquinaria minera, no vendemos los equipos completos, vendemos componentes para estos equipos. Entonces, es responsabilidad del fabricante de equipo decirle a la minera, bueno, señor, usted ha comprado tal y tal equipo, una botopala, ha comprado una chancadora, etcétera, y aquí tiene manual de mantenimiento. Entonces, debe velar porque todos los componentes, no solamente los nuestros, estén siempre en buen estado, ¿no? Bueno, como se sabe, los conflictos que actualmente estamos pasando también en cuanto a minería, no solamente es en nuestro país, ¿no? Normalmente a veces cuando hay un mal manejo de diálogo se torna en ello. Pero también existe un gran y amplio porcentaje de minería informal, también se debería de atacar y que también es preocupante porque ahí sí, obviamente la contaminación es mucho más amplia, ¿no? ¿Qué opinión se tiene respecto a ello? Bueno, realmente la informalidad no es algo que se vea solamente en la minería, sino se ve en todos los aspectos de nuestro país, lamentablemente. Y lo informal, ¿qué es lo que trae consigo? Trae consigo que las empresas formales estén en desventaja. ¿Por qué? Porque vienen personas que no pagan impuestos, encima contaminan el medio ambiente porque los métodos que utilizan no son los correctos y esto perjudica a todo el país. Mi opinión personal es que el gobierno debe tener mano más dura al respecto, erradicar la informalidad en todos los sentidos de nuestro país y más bien beneficiar a aquellas empresas que trabajan de manera formal. Claro, que de alguna manera existe algo de contaminación, pero es mínima precisamente con estas herramientas que se tienen ahora en cuanto a tecnología para específicamente no dañar tanto el medio ambiente. Lo que pasa es que, claro, siempre, siempre va a haber algo de contaminación. No podemos pretender que la minería sea una industria limpia. Como en varios rubros, ¿no? Siempre se contamina de alguna forma. Claro, lo que sucede es que, digámoslo así, nuestro país todavía está un poco atrasado con respecto al desarrollo industrial. Otros países como Alemania, por ejemplo, no necesitan de contaminar porque ellos ya no están tan involucrados en la parte operativa, en la parte industrial. Ellos lo que hacen es desarrollar tecnología y exportar tecnología. En nuestro país, lamentablemente, mucho todavía está relacionado a procesos primarios de extracción de recursos. Y es ahí donde debemos enfocarnos también en que esta extracción tenga también pasos más, digamos, desarrollados. Que no solamente se trate de sacar material de la tierra y exportarlo tal cual a los otros países, sino también procesarlo. Claro. Ese es el camino que deberíamos ir. Y, digámoslo así, o sea, el recurso natural en algún momento se acaba. Tampoco es algo que podamos seguir sacando y sacando y sacando y hasta el fin de nuestros días. Hay que ver de qué manera podemos aprovechar mejor estos recursos. Muy bien. ¿Qué tal la experiencia durante esos días de convención aquí en Arequipa? Me duelen los pies, sinceramente. La fea es muy interesante. No es la primera vez que estoy en Arequipa, pero es muy gratificante saber que también fuera de Lima se tienen este tipo de eventos muy profesionales, donde se encuentran las principales compañías del medio. Y es una congregación sumamente interesante para mí, también de entrelazar nexos con nuestros clientes o proveedores y viceversa. Claro, a nivel mundial, además, pues, Arequipa se ha convertido en vitrina realmente importante esta 22ª edición de la convención minera que acá prácticamente ya llega a su fin el día de mañana. Exactamente. Muy bien. Desde allá, una bonita estadía aquí en Arequipa. Los éxitos continúen y siempre, pues, a seguir innovando en lo que se quiere, ¿no? En cuanto a tecnología para tener una minería realmente responsable. Y creo que todos estamos enfocados en ello. De eso se trata finalmente. Y eso también hay que explicarlo a aquellos grupos que están en contra de la minería, ¿no? Que se trata de que tenemos que seguir adelante. Que Conga esté enfrascado en problemas, bueno, en fin, ya es un tema ya casi pasado, ya han pasado muchos años esto. Pero Tía María, por ejemplo, es un proyecto que tiene mucho potencial. Y en la minería, creo yo, está haciendo todo para que esto no afecte a la población. Ok. Le agradezco mucho. Muchas gracias. Ok. Vamos a ir a la pausa, amigos. Luego estamos regresando con más aquí en 60.